Sí, la verdad creo que el sueño de la gran mayoría de los niños del país, nuestro personal es mío también, que soy hincha del club, y imagínate que poder tener la oportunidad de debutar por el primer equipo es algo que uno avancia todavía. También hay muchas cosas en el medio, no es tan fácil como decir que quiero hacer jugadores de fútbol, jugadores internacionales y lo hago, sino que lleva un proceso largo en el medio, que bueno, que obtuve la oportunidad y la posibilidad de poder superarlo y tener la oportunidad de debutar. Sí, a ver, con cualquiera de los referentes, pero no solo con ellos, sino con todos. Con cualquiera se puede acercar, se puede hablar, todos te van a aconsejar, te van a dar para adelante, te van a decir qué es lo mejor hacer en cada situación. Yo la verdad con eso voy a estar siempre agradecido, porque es algo que te hace sentir muy cómodo llegar a un lugar donde hay jugadores con tanta categoría, con tanto nombre, y que se acerquen a uno que recién está empezando para aconsejarlo y ayudarlo, es algo destacar y a lo que voy a estar siempre agradecido. Por suerte pudimos sacarlo, que bueno, hacía mucho tiempo que no se conseguían tres puntos ahí, bueno, creo que es importante tanto para el intermedio como para la tabla anual. Sí, bueno, por suerte la apelación salió bien, que bueno, creo que había sido algo difícil, pero bueno, por suerte está todo bien y estoy a la orden. Bueno, empezamos de última forma en intermedio, ahora tenemos que confirmar contra Wanda, que estamos los dos en la punta junto con Racing, y bueno, ahora hay que seguir porque, como te digo, somos tres equipos que estamos en la pelea y es un torneo corto.